La familia Ayala Baena, originaria de Taxco Guerrero, llegó en 2015 a RedCrea para germinar su sueño de ser papás. Ahora, para celebrar el segundo año de Camila y Francisco, vinieron a compartirnos cómo ha cambiado su vida a partir de la llegada de sus pequeños. Y ellos son Francisco y Camila, nuestros hijos, están cumpliendo dos años, los felices años que nos han hecho a nosotros también. Desde que llegamos estamos muy contentos, es un regalo enorme. Pero me agradecido por la institución, por emocionar con todas las bellas personas, todas. Pues, ¿qué más? Es un sueño, el que estamos viviendo, o sea, que sonamos nunca despertados. Y pues ahí estamos, visitándonos porque queríamos verlos, lo extrañamos mucho. Teníamos ganas de regresar a este lugar que nos fue también. Gracias. Muchas gracias. ¿Algo que nos quieres comentar? Sí. Queremos un par de las gracias. Queremos un par de las gracias. Un par de las gracias. Un par de las gracias a todos. Gracias a todos ellos. Este fue nuestro sueño y nuestra realidad. Y nosotros somos más felices que nunca por la compañía de nuestros niños. Un par de las cosas. Estamos muy contentos, muy felices y muy agradecidos por todos. Nos trataron de maravilla desde el primer día que vivimos acá. Siempre muy bien. Nos trataron siempre bien. Estuvimos muy felices. Estuvimos muy felices. Estuvimos muy felices. Estuvimos muy felices. Y como dije, no nos habían tratado de ningún lugar. Para nosotros es un lugar especial, un trato especial que nos dieron. Estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.